José Adolfo el tren Valencia, leyenda del fútbol colombiano, quien hiciera parte de aquella inolvidable selección Colombia de principio de los 90 y quien pasara con éxito en el Bayern de Mionich en la misma época, en la actualidad vive a su estilo un verdadero drama provinciano. José Adolfo Valencia, su hijo, siguió sus pasos como futbolista y actualmente milita en el Ferense de la Primera Liga de Portugal. Recientemente el trencito, como se le apoda, reveló en una entrevista para la televisión colombiana, que él y su padre, el tren Valencia, no han gozado de la buena relación que muchos creen que tienen, y manifestó además, que su mamá tuvo que trabajar duro para poder brindarle educación y apoyarlo en su carrera como futbolista. El trencito, pienso que le da una idea a la gente de que yo tenga una buena relación con él, de como que él haya sido como ese apoyo siempre en mi carrera y la verdad pues no es así, la verdad me hubiera encantado, me hubiera encantado que fuera así, que fuera sido mi guía en todo esto que llevo en mi carrera, pero no es así, la verdad el apoyo directo que siempre tuve fue el de mi madre. Mi mamá, a raíz de todo el tema de la separación, mi mamá, mi papá me dio una casa aquí en Cali, en el Caney. Mi mamá vende esa casa y mi mamá toma la decisión de irnos para Bogotá, de empezar de cero. Mi mamá compró una casa en Teusaquillo y nos fuimos a vivir a la casa y el primer piso era el restaurante y el segundo piso vivíamos nosotros. El restaurante se llama Quilichao, ya lleva 16 años. Tener un restaurante amortigua muchísimas cosas, vos almorzás ahí, no tenés problema. Viví etapas en el colegio, no me da pena decirlo. Yo estuve, mi mamá siempre se rompió el lomo para tratarme de darme lo mejor. Yo estaba, yo estudiando un colegio privado en Bogotá y entonces en esa época me acuerdo que salió el 1100, el Motorola y todo el mundo con lo último, yo no tenía celular. Entonces la gente era, ve, el hijo del tren y sin celular. Mi madre era la que me daba para los guayos. No me da pena decirlo, mi mamá compraba los guayos en el 7 de agosto, ya cuando llegué a la profesional y ya en el primer sueldo, ahí ya cambié. Pero mi mamá siempre fue la que me daba lo de los guayos. Mi mamá se colgaba con la mensualidad y llegué a la profesora. No, se sale el señor Valencia por cuestiones de rectoría. Cuando yo salía del salón, no, lo que pasa es que no has pagado la mensualidad, no puedes presentar el examen. La gente, quiera o no, realizar los comentarios. El hijo de él. Entonces, todos esos pequeños detalles creo que me hicieron más fuerte como para salir más adelante. que llegaba a la casa y me agarraba la pensadera. Sí, 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 tengo que aceptarlo. Pero ahí fue donde mi mamá como que se dio cuenta y estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Y traté de salir de eso y no quedarme en esos pensamientos negativos y como en esa incertidumbre, sino darle para adelante. Yo, gracias de Dios, tengo una mamá muy berraca que me ha sacado adelante. Y gracias a Dios, pues ya tengo mis familias y voy creciendo poco a poco y tengo ya como un sustento para seguir adelante. Mi mamá tomó la decisión y para adelante. Entonces, yo sé qué sintió, qué vivió ella. Son cosas de nosotros personales y por eso estoy muy orgulloso de ella. Y me hace muy feliz verla a ella tranquila ahora, verla y los lujos que se da, la calidad de vida que tiene, que yo también he hecho parte de eso porque pues a mi mamá, gracias a Dios, no le hace falta nada. Días después, al mejor estilo de la canción interpretada por Jorge Celedón, el tren Valencia salió a desmentir lo relatado por su hijo y arremetió contra su madre. Cuando yo veo la entrevista de mi hijo, que yo no le he hecho mucha culpa a él, porque él es un muchacho que estaba joven, que toda la culpa la tiene ella, y me dice que no tenía guayos para entrenar, eso a mí me rompió el corazón. Por eso estoy aquí, dando la cara a esa mujer, un platajuelo que yo le di bastante. Para ella vivir bien, eso es como meterme una apuñalada, como dice Marahona, me están apuñaleando por atrás. Eso es una cosa que duele mucho porque yo no fui así con él. No, yo con él sí me senté. Y así como estoy aquí, que te digo, Nelson, ¿qué necesitas? Tres carros de batería yo le compré a mi hijo cuando él comenzaba a cumplir años. Esos carros a mí me dejaban de costarme 14, 15 millones de pesos. ¿Por qué lo puse José Adolfo? Porque era el hijo que yo más quería. Cuando él comienza a jugar, ¿de quién hablan? ¿De Nelson o el trencito? La imagen mía le ha servido mucho a él para que él en su fútbol se beneficie. Él es el único que no entiende eso. Yo no sé qué cabeza tiene él para salir a sacar esta entrevista en la red. Si ese ha sido un beneficiado y un afortunado de la vida. Y aquí hay un dilema que vivimos nosotros los jugadores, que cuando ya uno se separa, los hijos dicen que criar un hijo nomás es con la relación. Cómo amaneció, cómo está. Mentira. El 80% es dinero. Y quieren engañar a la gente. Entonces, yo veo que con ellos, ellos ahora tienen restaurante, están viviendo bien. Y nunca yo he visto de vano de ellos un detalle. Saco yo y le hago un cheque a ella de 190 millones en ese tiempo. Que 190 millones en ese tiempo era como uno tener 500, 600 millones de pesos. Eso es plata suficiente para una mujer darle a su hijo, hablarle bien a su hijo de su papá. Ahora otra cosita que le voy a decirle a él y a la mamá. Mis padres fueron coteros en Buenaventura. Mi papá tuvo siempre su muelle madero. Nosotros nunca fuimos criados como de pronto lo criaron a él, con esa cantidad de dinero. Yo también fui un cotero. Yo cuando salí de ahí a los 16, 17 años, a mí me tocó dos años trabajar la madera. Hacer un trabajo como de contrarresistencia, trabajando la madera. Yo me descargaba dos, tres barcos. Entonces yo cuando veo a una persona de esta floja, que habla de que como lo criaron a él, a él nunca lo criaron así como me criaron a mí. A mí me criaron sin millones. Y yo porque siempre fui agradecido a mi papá. Porque no fui resentido a él. Él se crió con la mamá rico, teniendo muchos millones. Y vive bravo conmigo. ¿Qué tal si yo ni le voy a dar a mí? El resentimiento que tuvo conmigo lo mezcló con el hijo. Eso es una cosa muy por aparte. Ella no tiene por qué meter al hijo en estos líos. Ella lo que tenía que hacer era acoger al hijo. José, trencito, tu papá fue un señor. Aquí nos dio para que viviéramos bien. Y siempre donde él esté, aquí hay un teléfono para que saludes a tu papá. Lo admiré como un buen jugador que fue. Y siga la carrera de él. Entonces por eso es que a mí me duele cuando ella sale a decir que el pelado no tenía guayo para comprar. Que yo no le iba a dar nada. Eso es pura mentira. Eso como hay un dios en el cielo que eso es mentira. Sí, pero ese rencor se lo saque y sea bueno conmigo así como yo fui con él. Que no le crea toda la mamá. Puede que el trencito en su relato no evidenciara aparente rencor hacia su padre, ya que siempre respondió con una sonrisa en el rostro. Pero, se puso en evidencia al no darle un mínimo de crédito a su progenitor. Por el contrario, al hacerlo ver como el malo de la película denota algún tipo de resentimiento. Es difícil emitir juicios de valor sin conocer realmente la intimidad de aquellas personas. Sin embargo, mal hacen los padres que tienen la custodia de sus hijos en infundir a los mismos, odios o resentimientos personales hacia sus exparejas. Sobre todo cuando éstas, colaboran con sus hijos. Es natural que los hijos cuando son adolescentes crean únicamente la versión de quien infunde algún tipo de resentimiento hacia otra persona, pero es desubicada la postura de los mismos, cuando éstos, ya son mayores de edad y emiten reproches sin hacer un análisis riguroso de su contexto. Tomando ejemplos del fútbol, cuando Cristiano Ronaldo sentía que debía ganar más de lo que ganaba en el Real Madrid, simplemente decía que estaba triste porque no se sentía querido. Y es que, si bien es cierto, hay personas quienes no se sienten queridas en ausencia de un te quiero, también las hay, quienes no se sienten queridas por ausencia del factor dinero, eso es normal. Ahora, lo que un ser humano mayor de edad debe tener en cuenta, es que si bien es cierto lo ideal en un sistema capitalista es querer de ambas formas, es decir, expresando amor y solventando necesidades. El mismo sistema coloca obstáculos para que dicho propósito no se cumpla, y en tal sentido, como se dice en el argot popular, cualquier ayuda es cariño. En el caso particular, es evidente que el tren Valencia no fue el padre perfecto, pero tengamos en cuenta algo, le dio el apellido a su hijo e indirectamente, eso le ayudó al mismo, para abrirse camino en el competitivo mundo del fútbol, solventó económicamente a la mamá del mismo y nunca le ha dado la espalda en ese sentido, prueba de ello, es que nunca hablaron de demandas judiciales por alimentos. Con esos mínimos elementos, un hombre sensato dice a la opinión pública, que si bien es cierto su padre no fue perfecto con él, le debe agradecer ciertas cosas. Con todo esto, no pretendemos hacer apología al cuarto mandamiento de la ley de Dios, es decir, honrar a padre y a madre sobre todas las cosas, simplemente, estamos haciendo un llamado a la sensatez. Si el vídeo te gustó, no olvides compartir y darle like.